Lilian Tintori dice que ya Leopoldo López ni siquiera se puede defender en el proceso en su contra. A la audiencia del día de hoy Leopoldo López no va a asistir porque le robaron sus expedientes de la defensa, le robaron sus escritos en la última requisa y no tiene sus documentos. Esto es grave. Le robaron el expediente de su celda, le robaron su defensa, sus escritos, todo lo que él tiene para declarar. Se lo quitaron. Tintori insiste en que el líder de voluntad popular no solo está en una celda que no cumple con los mínimos estándares internacionales en un edificio donde es el único preso, sino que el aislamiento se ha acentuado, no puede escribir cartas y los periódicos que recibe son mutilados. El régimen de Maduro ha buscado todos los mecanismos para quebrar a Leopoldo López. Lo han torturado, lo encarcelaron, ahora no lo dejan escribir cartas, le robaron su expediente de la defensa, le robaron sus cosas en la requisa, 17 requisas violentas. Lo vigilan todo el tiempo, todo el tiempo le están dando información para torturarlo psicológicamente y han utilizado todos los mecanismos para atacarlo, para debilitarlo. Y no han podido, ni van a poder. A Leopoldo López nadie lo va a doblegar, y a nosotros tampoco. La asistencia médica para el líder opositor es una exigencia por parte de su familia. López tiene, según su esposa, un año y cuatro meses sin que lo vea un médico. Tintori asegura que aún esperan la liberación de presos políticos, porque según afirma, solo han dejado en libertad a dos, tras el cese de la huelga de hambre de su esposo. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Miriam Arevalo.